Empresas que lograron exportar nuevos proyectos y otros que llevaron sus productos a nuevos destinos son parte de los elementos que hacen que el año sea catalogado como muy bueno por parte de la promotora de comercio exterior en Pérez Celedón y la región Brunca. La verdad que nos sentimos muy contentos con todo el trabajo que hemos venido desarrollando durante este 2017. También la participación de las empresas ha sido excelente. La verdad que todos están haciendo su mayor esfuerzo en salir adelante y en poder proyectarse a nivel internacional y eso es lo que más nos orgullece a nosotros a nivel regional. Hemos tenido un proceso de proyectos especiales, proyectos específicos con empresas, capacitaciones. Hemos venido apoyando en diferentes aspectos para que el empresario realmente salga adelante. Los números en este 2017 así lo ratifican. Cinco nuevas empresas llevaron productos fuera de las fronteras costarricenses. Nos ha hecho crecer, nos ha hecho crecer porque los indicadores ya lo van demostrando. Año con año hemos ido creciendo en las empresas exportadoras. Dichosamente para este año estamos sacando cinco nuevas empresas exportadoras y eso deja mucho también que decir del trabajo principalmente que hacen las empresas porque nosotros vamos acompañándoles, vamos dando herramientas, pero ellos realmente son los que toman la decisión de si lo hacen o no lo hacen. Panamá es uno de los mercados preferidos de las empresas de nuestra región. Durante este año también se dieron acercamientos con otros países centroamericanos. Sectores como la construcción también destacaron en estos meses. Ya hay empresas del sector construcción que están saliendo con nosotros de mercado hacia el mercado panameño y eso es digno de alagar también, ¿verdad? Otras empresas del sector alimentario están haciendo esfuerzos también para salir a otro mercado, no solo el panameño sino Nicaragua, todo lo que es Centroamérica. Y eso ayuda muchísimo a que se dinamice la economía regional. Claro, vamos paso a paso, no es una región que, ni es por la región, es la idiosincrasia, son las condiciones que tenemos, pero realmente la actitud de la gente va haciendo que las cosas se den y eso es muy bueno para todos. El futuro de estas empresas y otras viene ligado a la innovación, un aspecto que en Procomer quieren inculcar en cada uno de los empresarios de la región. Que eso es muy importante, que ahora las empresas le pongan atención a ese tema, ¿verdad? Porque innovar, la gente piensa que es solo en su cartera de productos, sino puede ser en toda su cadena de valor de la empresa. Entonces es sumamente importante que estén al día, que vayan, se informen, aprendan, ¿verdad? Para que apliquen en su plan estratégico para el 2018 todo lo que puedan implementen y mejoren, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros deseamos, traer capacitaciones y traer información de tendencias que le permita a las empresas tomar decisiones, hacer mejoras dentro de su empresa, que realmente lo usen, ¿verdad? Porque eso es lo que uno más busca. Este año también destacaron las designaciones de marca país de empresas de la zona sur.